Cómo la llaman la niña eh? Jennifer se llama. ¿Cuándo salió ella? Allí en la mañana como a las 6. ¿Con quién? Ella sale sola. ¿Sola? ¿No se han comunicado con ella ustedes? Dice que son de la villa. Eh, yo vivo en Zamarrilla. ¿Zamarrilla? Detrás de la villa. ¿Ustedes fueron ya de sus familiares? No, yo soy papá. ¿Usted es papá? ¿De alguna tía? A ver si está por allá. Bueno, solamente mi mamá vive en el campo, pero ahí en el campo no va a ella, ya no lleva en el campo. ¿Cómo salió vestida ella? Realmente no se le siente. Supuestamente que ella tiene un abriguito negro y un pantanecito chin, porque yo no estaba. Yo estaba para la migración ayer, porque me informaron. Ya cuando llegue la mujer me había dicho la inteligencia, pues no, no la encontraron. Si aparece, ¿a qué número telefónico se puede comunicar con usted? Al 829-566-7451. ¿De Zamarrilla me dice que son? ¿Su nombre cuál es? Molinés. Entra ahí, Molinés. Gracias.